Y hablando de convertirme en un ninja, conocimos al profesor Raúl Frías, que es un arte marcialista especialista en Karate. Y en esta nota te muestro la siguiente técnica. Hoy vamos a hablar de Karate y por eso me encuentro aquí en el Karate Yuukodokai, al lado del profesor Raúl Frías, que es el entrenador departamental y preparador del equipo nacional de taekwondo, que nos va a contar un poco acerca de su trayectoria y que forma parte de este entrenamiento para las competencias futuras. Hola profesor, ¿cómo le va? Bueno, buenas tardes, agradecerles por la entrevista. Preparador de Karate, aclaramos esa situación. Bueno, estamos aquí en nuestro dojo hoy en día haciendo una práctica normal con los chicos, satisfechos por lo que hemos hecho todo este año, pero teniendo en cuenta que hay mucho más por hacer por el deporte más que todo de nuestro país, teniendo en cuenta que este año ha sido muy difícil la cuestión de las representaciones a nivel internacional por el factor económico que atravesamos en el deporte. Bueno, estuvimos en el Panamericano de Río de Janeiro en el mes de agosto. Se llevó una muy buena cantidad de competidores. La gran mayoría de los chicos hicieron muy buenas peleas. Ya no es como en tiempos de hace 15 años, 10 años atrás o 5 años atrás, que la mayoría de nuestros chicos no llegaban a ganar una pelea. Hoy hemos llegado incluso a las semifinales y peleando una final con César Fernández, que lamentablemente por una lesión no pudo llegar a pelear esta final, quedando en el segundo lugar con una medalla de plata, el orgullo boliviano. Bueno, nosotros hemos adoptado el sistema japonés, el cual nuestro estilo es el Shotokan, el cual se basa primordialmente en la defensa. No tenemos nosotros el iniciar un ataque, siempre iniciamos nuestras prácticas con defensa. Estamos trayendo para el mes de enero, en fecha 18, 19, 20 de 2019, estamos trayendo a los maestros Ishikawa, que es el noveno DAN de SKF Internacional, y al maestro Alejandro Castro, uno de los mejores entrenadores de karate deportivo de América. Lo estamos trayendo con un esfuerzo unificado de varios instructores, especialmente la organización de SKF Bolivia, junto con la Asociación Departamental y la Federación Boliviana de Karate, que nos ha dado su aval para este curso, un preseminario de actualización, donde van a estar invitados prácticamente todos los karatekas a nivel nacional. Hay diferentes estilos de karate, hay mucha variedad de estilos, y diferentes líneas de karate, en el cual hoy en día están propagándose en todo el mundo, como la nuestra, que es la SKF Internacional. Cuando tú quieras, hacemos una práctica de algo muy elemental para hacer lo que es defensa, tanto hay defensas para pisos, también hay defensas de llaves, tomas, hay estrangulaciones, como en cualquier arte marcial. Así como también hoy en día estamos muy apegados al sistema deportivo, en lo que es la parte de Kumite, que tiene mucha velocidad, mucha agilidad, y obviamente hay que practicar bastante para desarrollar una cierta agilidad, y teniendo en cuenta que el sistema ahora de competencia está muy fuerte a nivel del mundo. Bueno, entonces no perdamos más tiempo y empecemos la práctica ahora.